En realidad muy contentos, hemos estado al tanto permanentemente con el señor Secretario de Obras de la Universidad. El tema del avance se ha trabajado muchísimo en el mes de enero y bueno, hoy día era ponernos de acuerdo para venir y visitar. Realmente es histórico, es decir, veíamos los baños y si uno tuviera las imágenes para mostrar de lo que era y lo que es hoy, debemos decir que las comodidades van a estar garantizadas con las nuevas aulas, con todo lo que se ha habilitado del centro coral también para los distintos ensayos. Entonces me parece que ha sido un gran esfuerzo entendiendo y en eso coincidimos justamente con el Secretario de Obras, el arquitecto cocinero, de que esto es transitorio porque nosotros vamos a seguir luchando indudablemente por la obra definitiva, que es el edificio que todavía hoy no puede seguirse construyendo, pero eso son gestiones a nivel nacional. Lo importante es que la universidad ha dado respuesta a las necesidades y para una comunidad, digamos, muy importante en número. Estamos hablando de una cantidad de alumnos muy importante, de docentes, de personal no docente. Entonces me parece que, yo siempre digo, dar la respuesta no es al Departamento de Música, a la Escuela de Música, es dar la respuesta a toda la sociedad sanjuanina con la cantidad de alumnos que son cerca de 1.400 y que realmente, bueno, son el orgullo de la provincia de San Juan. Es un gran logro que se ha hecho en forma conjunta entre la Universidad Nacional de San Juan, específicamente el Rectorado y la Facultad de Filosofía, en acordar de construir cuatro aulas nuevas en las cuales se amplían las posibilidades de funcionamiento de la escuela. Pero además se tomó la decisión de parte del señor Rector de la Universidad Nacional de San Juan, el doctor Oscar Nacisi, de hacer el cambio de los techos de las salas de ensayo. Cosa que se hizo y además agregándole más comodidades, especialmente en la parte de iluminación y cielos rasos se terminaron totalmente. También se agregaron las remodelaciones de los baños, tanto para mujeres, hombres y discapacitados, cosa de que pudiéramos tener núcleos nuevos y en mejores condiciones de las que estaban. Creo que tanto los profesores como los directivos están, digamos, satisfechos. Las necesidades son muchas. Hay muchas cosas que hay que cambiar todavía. Y una prioridad fundamental que va a ser, como siempre hemos dicho, la escuela de música nueva. Y esa es una deuda que tenemos no solamente las autoridades, sino toda una sociedad. Así que le vamos a poner énfasis para poder lograr ese objetivo que nos parece más que importante para que la escuela de música tenga el gran valor que tiene que tener.